Fans reaccionan a la presencia de John Marigoso en el cumpleaños de la hija de Marlene Favela. John Marigoso es amigo de todas, dice una fan en la cuenta oficial de Instagram de Despierta América. Y es que en esta red social el famoso programa de Univision compartió una fotografía en la que este aparece posando junto a Vela y Marlene Favela por la celebración de su cumpleaños. Recordemos que el crítico de modas siempre ha mantenido una relación de hermandad con Marlene Favela desde hace muchos años. Y a tanto llega la presencia de este en la vida de ambas, que algunas fanáticas creen que John Marigoso ocupa el lugar de alguien más en la vida de Vela, ya que así lo destacó una seguidora. Yomari me encanta cubriendo el espacio del papá, pero ojo que ningún comentario ha surgido desde la crítica malsana, sino al contrario los fans hablan de la amistad de este con amor, cariño y respeto, ya que reconocen que John Marigoso es una de las celebridades más queridas en el mundo del espectáculo. Famosas tanto de Univision como de Telemundo y Televisa han logrado construir con él una hermandad entrañable, como Marlene Favela podríamos incluso mencionar a Pamela Silva, Jackie Bracamonte, Francisca Mende, Michelle Salas, entre otras. Sin embargo, más allá de lo que la gente crea o no, es importante reconocer lo grande que está Vela, la hija de Marlene Favela y George Sealy, que celebró así sus 3 añitos. A continuación te compartiré algunas de las fotografías que la actriz compartió en la cuenta de Vela y de su Instagram personal. John Marigoso, según lo que comentó Marlene Favela, es el padrino o uno de los padrinos de la pequeña. ¿Qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios.